Debido al grave estado en el que se encuentra Deiner Lozada Galvis quien chocó contra la parte trasera de un camión del ejército nacional cuando se movilizaba en inmediaciones del barrio Antillana del municipio de Agustín Codazzi familiares se encuentran en cadena de oración y piden investigar los hechos Permanece en la clínica Ser Multisalud de Codazzi en estado delicado un motociclista identificado como Deiner Lozada Galvis de 31 años quien sufrió un accidente de tránsito al perder el control de su vehículo y chocó con la parte trasera de un camión táctico reo del ejército nacional que estaba estacionado en la variante de Codazzi frente al parque Antillana Deiner Lozada Galvis fue trasladado a la clínica con múltiples golpes y trauma cráneoencefálico fue internado en UCI donde fue entubado y su pronóstico es reservado los familiares realizan cadenas de oración por su salud las autoridades iniciaron la investigación para determinar la responsabilidad En Promociones El Poderoso Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso Ah, y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso